También en televisión quiero mandar un saludo a toda la gente de Por Fin el Fin, producción de Fantasía Studio. Estamos iniciando este proyecto en televisión a nivel nacional e internacional, así que allí nos esperamos Por Fin el Fin y toda la producción también, por supuesto, de Fantasía Televisión. Estamos ya más que listos. Muchas de las agrupaciones ya las tuvimos, van a salir al aire en un par de días y en canales locales también al interior de la República Mexicana. Pero de eso se trata. ¡Arriba San Pancho! ¿Preparados, señores y señores? La siguiente agrupación ya está preparando todo el día de hoy para seguir disfrutando con ustedes. Esto se cierra de fiesta patronal. Gracias a la mayornomía, gracias a toda la gente involucrada y a los policías que los están cuidando en serio, ¿eh? Más de 3.000 personas a esta hora todavía aquí en San Pancho, ya para prácticamente el cierre de su fiesta patronal. ¿Y hay más hombres o más mujeres? ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba los hombres! ¡Ah, caray! Ya está parejo el asunto, ¿eh? Así que vayan volando a su pareja porque, por supuesto, a la empresa Visión Mixtec. Así que un aplauso para toda la gente que está detrás de todo lo que están viendo. El escenario, los muchachos de aquí desde la cabina, la gente que monta el escenario, todo el audio. De verdad que es un trabajo enorme y muchas gracias a la producción que el día de hoy hace que esté aquí con ustedes compartiendo. Espero el otro año también le toque y estar aquí compartiendo con ustedes. ¡Oigan! Y me decía la gente de Coatepec que ya se viene su pachanga. Así que todos están invitados. ¡A ver la gente de Coatepec! ¡Si vino, no es a Pancho! No, pues ya se fueron, me adoro esta sugestividad. No sin antes agradecer a todo el patronato de este 2017, a toda la mayordomía, a todos ustedes, el pueblo de San Francisco de Coatla. Pues ya, está listo. Señoras y señores, cerramos con esta agrupación con bastantes éxitos que los va a seguir haciendo bailar y les va a hacer quitar el frío de esta hora de la noche. Así que, a la señora Allenda Vida. Ok, todo listo. Yo los dejo en este gran cierre de frecón ¡La Perla Colombiana! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! 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 Yo soy yo, voy a grabar mi suelo, si es mi corazón El mar y el sol es tu y tu, al mar y el sol es tu santo amor Unidos en que perdonan todos los amores, perdidos en el tiempo de tu estado amor Unidos en que perdonan todos los amores, perdidos en el tiempo de tu estado amor Unidos en que perdonan todos los amores, perdidos en el tiempo de tu estado amor